¡Hola! 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 Hoy va a haber un evento de coreanos viviendo en Monterrey y es primera vez que vamos a asistir a este evento y es el primer evento o festival no sé cómo le llaman exactamente se supone que el evento empieza a las 2 de la tarde pero ya son las 5 porque tuvimos que esperar a que Yejun se despertara de su siesta y también que Yejun comiera apenas estamos llegando pero empezaron a las 2 con algunos juegos deportes, entre equipos y yo creo que cuando nosotros lleguemos va a empezar la cena nos hubiera gustado llegar más temprano pero ya qué después de la cena como a las 5, 5 y media va a empezar el concurso de canto o de baile bueno, de talento y va a haber premios pero nosotros nada más vamos a llegar a ver cómo es el ambiente cómo es todo de chismear y vamos a regresar temprano porque Mie se tiene que dormir bueno, hijitos creo que va a ser algo nuevo para ustedes ya que es un evento para puros coreanos vamos a ir a a conocer vamos a ir vamos a ir vamos a ir estamos llegando al parque niños héroes de chismear de chismear de chismear de chismear de chismear de chismear tenis ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, look! ¡Yézchu, no sep Sur Azul! ¡Gracias por ver el video! ¡C 108! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal de nuevo! ¡Suscríbete al canal de nuevo! ¡Suscríbete al canal de nuevo! ¡Estoy en el canal de nuevo! ¡No nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!